¿Qué es la ciencia de dicción? ¿Qué es la ciencia de dicción? Es una mujer, un androide que solo vive 10 años y sabe cuándo se va a morir. Así que está descortando constantemente el tiempo que le queda. De hecho en esta novela le quedan 3 años y unos meses. Entonces dice 3 años, 5 meses y 6 días. Al día siguiente 3 años, 5 meses y 5 días. Va bajando. Entonces el hecho de que no pueda olvidarse de que es mortal hace que nosotros los humanos nos apañamos para olvidarnos que somos mortales. Y el hecho de que ya no pueda es una metáfora justamente de eso de la gran tragedia del ser humano. La mayor tragedia del ser humano es eso, llegar a este mundo con un yo tan grande que lo ocupa todo, nuestro yo lo ocupa todo. Con tantos deseos de ser, tantos deseos de vivir y de proseguir en el mundo y de proyectarnos en el mundo. Y sin embargo en un abrir y cerrar de ojos es que desaparecemos, nos morimos, el tiempo nos deshace, nos aniquila. Y cuando se muera la siguiente generación nadie nos recordará ni siquiera. Será como si no hubiéramos estado. La vida tiene narices. Si tienes muchísima, muchísima, muchísima suerte, pues tienes una vejez larguísima y deteriorante y si tienes mala suerte te mueres joven. O sea, te metes como una trampa. Y bueno, pues hablar, como digo, de los temas, habla de la muerte, habla del sentido de la vida. Son los temas de todas mis novelas. El sentido de la vida, si es que tiene alguno, habla de la memoria, que es una construcción imaginaria, la memoria que nosotros tenemos y que creemos objetiva, en realidad es un cuento que nos contamos a nosotros mismos. Habla de la identidad, que por lo tanto también es artificial en algún sentido porque se basa en la memoria. Habla de la necesidad de los otros para construir una vida que merezca la pena de llamarse vida. Habla de la humanidad, habla del poder y de las relaciones que establece el poder y la gente, ¿no? Y de los abusos de poder, habla del dogmatismo, que es un tema que me ha interesado muchísimo. Y habla del amor, que es curioso. A lo largo de mi vida, seguramente por prejuicio, porque empecé a escribir y a publicar cuando había muy pocas mujeres. Y porque mi primera novela, que era bastante mala, juvenil y tal, se llamaba Crónica del desamor. Pues entonces mucha gente, sin leerme, pues han dicho, me han puesto la etiqueta de que mis novelas tratan de amor. Me acuerdo de un libro que tengo, una novela que se llama Amado Amo, ¿no? Y entonces venían y decían, claro, porque tres de sus libros tratan de amor, como Amado Amo. Amado Amo es una novela sobre los abusos laborales. Y a Amado Amo se refiere al director de la empresa, ¿no? Y no desde el punto de vista de una chica, el protagonista es un hombre, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, ¿no? En mis novelas nunca el amor, siempre he dicho, nunca ha sido uno de los temas principales. Jamás ha sido, ha sido siempre un tema secundario. Salgo en esta novela. En esta novela, curiosamente, creo que el amor y el pantano del amor, la necesidad y el miedo. La necesidad de enamorarse y el miedo a perder la libertad, ¿no? Ese movimiento convulso, ¿no? De acercarse y marcharse, de acercarse y marcharse. Pues creo que es uno de los temas principales también de la novela, por primera vez. En esta novela, sí. Y luego, Bruna Husky es de todos los personajes que he escrito el que más me gusta. Me encanta. Me gusta muchísimo. Creo que por debajo, ¿verdad? De todas las enormes diferencias que tenemos, que son novias, que yo no soy un androide ni nada, ni soy una cobarde física además totalmente y no tengo ninguna fuerza ni nada. Pero hay en lo profundo, hay cosas que nos unen muy cercanas. En ellas totalmente exageradas, porque para eso sirven los personajes, ¿no? Los personajes son máscaras, ¿no? Son posibilidades tuyas del ser llevadas al extremo, ¿no? Entonces, pues, en ella ya digo mucho más extremo, pero vamos, pues por ejemplo, esa su obsesión con la muerte, yo la he tenido. Tengo la teoría, de hecho, yo la he tenido, la tengo. Mantengo la teoría de que los novelistas somos personas que estamos más obsesionados por el paso del tiempo, más obsesionadas por el paso del tiempo que la media, ¿no? Y que estamos, y que nos es más difícil olvidarnos de que somos mortales que la media, ¿no? Y que escribimos precisamente contra eso, ¿no? Entonces, pues yo también comparto esa, no digo ya ese miedo de Bruna por la muerte, que Bruna teme la muerte, pero no es ya solo eso, es que la odia, es que le parece que la muerte es una estafa, ¿no? Como decíamos antes, venía aquí a esta vida tan hermosa y que nos la roben. Bueno, ¿por qué dices eso? ¿Porque el mero acto de escribir te convierte en una persona especial? No, 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 porque mientras escribes, es muy bueno, escribes contra la muerte, porque mientras escribes, leí una vez una entrevista después del novel de Novar Callosa y decía, mientras escribo soy un vulnerable, y es totalmente así. Y es igual que cuando estás, no escribes porque piensas que con eso vas a conseguir una posteridad, que eso es una tontería inmensa, no hay nadie, el escritor es que cree que va a llegar a la posteridad, es que me parece, me parto de risa, nadie se va a acordar de nosotros, o sea, alcanzar la posteridad es más difícil que sacarse la bonoloto, no sé cómo explicar, hay montones de escritores maravillosos completamente olvidados, y eso es lo normal y lo que tiene que pasar. No escribes para eso, pero en el momento en que escribes, como te sales de ti mismo, es igual que el amor-pasión, cuando estás enamorado apasionadamente, en el primer momento del amor-pasión, eres eterno, no existe la muerte, porque estás tan fuera de ti mismo, es tan pasca, tan fusional el amor-pasión que te saca de ti. Y cuando sales de ti, sales de tu muerte, tu muerte te espera enroscada en la barriga, pero cuando sales de ti, ya no eres mortal. Cuando estás escribiendo una novela, estás fuera de ti, estás en tus personajes, estás en ese otro mundo, mientras escribes no eres mortal, la muerte no existe mientras escribes, el tiempo no existe mientras escribes, eres el dueño, como decía antes, que eres Dios, eres Dios porque eres el dueño del tiempo, la dueña del tiempo. Entonces me une con ella esa especie de furia y esa especie también de vitalidad. Yo siempre he tenido esa obsesión por el paso del tiempo, pero al mismo tiempo eso me ha hecho sentir con una agudeza tremenda la vida, o sea, la fuerza de la vida, el momento de la vida, vivir el presente con mucha avidez. Eso me une mucho a Luna Hasty, también me une su carácter obsesivo, ella es muchísimo más obsesiva que yo, por ejemplo, hace puzles, rompecabezas, que yo los detesto, antes los pegaría a fuego, pero es una manera de, sí que soy muy obsesiva de otra manera, es una manera de estructurar a través de la máscara esa obsesividad que digo que nos une también. O, por ejemplo, pues eso también, esa dualidad entre lo que decíamos antes, en ella mucho más extrema, entre acercarte y marcharte, entre el deseo de amar y la independencia, el celo por tu propia independencia y tal y cual. Y le he dado muchas cosas mías, incluso, le he dado, le di a Luna Hasty de mi nombre, porque el nombre de Luna Hasty era un pseudónimo que yo usé, nació en Second Life, que es un mundo virtual, que estuvo muy de moda hace muchos años, y bueno, entré, estuve como tres o cuatro meses ahí, que en Second Life eso es como tres o cuatro años, porque ahí la vida va muy deprisa, y a él me llamaba Luna Hasty, y entonces luego he utilizado ese nombre como pseudónimo para muchísimas cosas, de hecho me hice un Twitter y me lo hice entonces, no es de ahora con el nombre de Luna Hasty, ahora parece que es que me lo he hecho por mi personaje, pero es al revés, ¿no? Y cuando hice un lágrimas en la lluvia, pues pensé inmediatamente en darle mi nombre, ya le he dado mi nombre, ¿qué más se le puede dar al personaje? No hace mis nombres, o sea que la siento totalmente cercana, muy mía, y muy mía de una manera, pues eso, así como legendaria, como fantasmal, de luego metafólica, simbólica, no sé, y luego es una fiera corrupia, me enseña muchas cosas, me asusta, porque es que es un personaje con una fuerza, que hace cosas que de repente no sé yo misma que lo va a hacer, claro, porque lo que escribes no lo sabes, no lo sabes conscientemente, no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, tan enpequeñecedor, pues tiene que morir, tiene que borrarse, tiene que desaparecer, tú tienes que ser casi como un medio, ¿no? dejar, insisto, que el inconsciente, esa historia de todo el inconsciente te atravese, entonces ese yo, la vida, el yo habla desde la propia vida, por eso a mí no me gustan para nada las novelas autobiográficas, salvo que tengas un genio, un talento de tal calibre, que seas capaz de pasar del autobiográfico como Proust, Proust habla de sí mismo, pero habla de sí mismo para nada, ¿no? Conrad, en el corazón de las tinieblas, es una novela totalmente autobiográfica, ¿tiene algo que va a ver con el autobiográfico? Para nada, ¿no? Es un mito esencial, ¿no? Entonces tienes que tener un gran talento para traspasar la jaula del autobiográfico, ¿no? Y ser maduro como autor, ¿no? Entonces, la vida del hombre o de la mujer más grande, es siempre muchísimo más pequeña que la vida de él, que la condición humana, digamos, ¿no? Entonces, si tú escribes desde el yo, siempre estás escribiendo desde el lugar muy pequeño, lo que aspiramos es a la universalidad, ¿no? Entonces, para eso tienes que borrar ese yo consciente, bajar al inconsciente, y cuanto más abajo bajes, cuanto más dejes de verdad que salga eso, casi como un medium, que salga eso profundo que te habita, más estarás tocando la verdad de todos, porque muy dentro de nosotros estamos. El segundo libro mío, la segunda novela, que la saqué en el 81, que se llama La función delta, era un libro de anticipación, porque sucedía parte en 1980 y parte 30 años más tarde, o sea, que ya tenía algo de anticipación, que por cierto, lo terrible es que ya he vivido por encima del futuro de mi novela, porque era en el 2010, que se cumplía en el 2010, o sea, que Dios mío, así pasa el tiempo, ¿no? Al galope. Pero, pero bueno, entonces siempre me he sentido muy cómoda, me he sentido muy cómoda con todo. Gracias. 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 Gracias.